De la inclusión laboral nosotros nos paramos de dos instrumentos normativos que tenemos que son para nosotros como muy importantes. Uno tiene que ver con la inclusión y la cuota en lo que es el empleo público y otro en el mundo privado. Y para eso entendemos que hay dos desafíos importantes. Uno es conseguir los puestos de trabajo y a la vez lograr verdaderas inclusiones laborales que permanezcan en el tiempo con las tareas propias a las cuales fueron de alguna manera asignadas. En ese sentido, trabajamos fuertemente con la Oficina Nacional de Servicio Civil para lo que tiene que ver con el empleo público y en relación a las empresas con organismos del Estado, sobre todo con el Ministerio de Trabajo y también cámaras empresariales que apoyan en lo que tiene que ver con las necesidades y los desafíos que tenemos en esto de la inclusión y para eso la figura de los operadores laborales que sirven como nexo entre la persona con discapacidad y los empresarios o los lugares de trabajo. ¿Y ya irá logrando esa inclusión o todavía cuesta? Cuesta, pero una de las cosas que más cuesta es lo que tiene que ver con las barreras actitudinales. A veces los principales desafíos no están en lo físico como uno podría pensar, sino en cómo el otro concibe a las propias personas con discapacidad. Hay un desafío de reconocer al otro como un igual, más allá de que puede requerir ciertos apoyos específicos y en eso tenemos mucho para trabajar. Cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares desde la sociedad civil, desde el propio Estado, los desafíos es eso, reconocer que las personas con discapacidad y como la propia forma de nombrarlo así lo define, es una persona y tiene todos los mismos derechos, pero hay que generar las condiciones en el caso del empleo, condiciones de trabajo para que la persona pueda permanecer en su lugar de trabajo, pero que tenga esa mirada de alguna manera de reconocer al otro como igual. Yo le quería consultar por el tema educativo, porque como que a nivel de primaria está bastante cubierto, hay como bastante de inclusión, pero allá a nivel secundario la situación es bastante compleja. Sí, ahí nosotros estamos generando algunas mesas de trabajo específicamente con el Ministerio de Educación y Cultura y ANEP para poder avanzar en la educación inclusiva, yo creo que ahí es uno de los verdaderos desafíos y nos falta mucho. En esto que tú decís es un planteo que se repite en muchos departamentos, mucha gente que tiene que viajar a Montevideo, y sin duda hay que trabajar mucho en eso, y que es un desafío. Yo creo que se han logrado ciertas cuestiones que son bien importantes, inclusive a nivel terciario, la Universidad de la República tiene intérpretes a disposición para que las personas puedan estudiar, pero es un desafío que en forma constante nos interpela para seguir trabajando. ¿Y en el interior es más grande? Sí, 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 porque en realidad hay muchas cosas que están todavía muy centralizadas y que tenemos que hacer, como yo les decía al principio, aterrizar lo que está a nivel central a nivel departamental. Es que tiene que ver con la relación con el trabajo, porque a veces, solo por el hecho de tener una discapacidad no implica que te van a dar un trabajo, a veces tenés que, ¿no?, que estás preparado para eso, no podés estudiar. Exacto. Yo les decía anteriormente que cualquier proyecto de vida que no esté de alguna manera, que incluso la educación y el empleo, de alguna manera queda trunco, y ahí tenemos un desafío desde el Ministerio, ustedes sabrán, porque hay como noticias permanentes que se está haciendo un fuerte trabajo en generar puestos de trabajo y la articulación público y privado para lograr que mayor cantidad de personas que sean beneficiarios del Mides de alguna forma accedan al empleo, pero sin duda la pata de la educación es fundamental. Gracias.